Hola de nuevo, aquí estamos en el rinconcito, altas horas de la noche en aquel momento en el que sale la luna y los perros empiezan a ladrar. Ese momento maravilloso, ese momento, esa atmósfera, que recuerdo un poquito las atmósferas que se dan en ciertas óperas del Belcanto, por ejemplo, aquel momento de Norma, la casta diva, que mucha gente conoce y da un ambiente sereno, una oda a la luna. El Belcanto, el Belcanto es un estilo, como os expliqué en aquel, os acordáis aquel capítulo en el que salía haciendo un poquito de gimnasia, os explicaba el tema de la respiración, etcétera, etcétera. Eso es la base del Belcanto, frases largas, frases bonitas, respiración que se aguanta de una nota a otra sin solución de continuidad. Esto es una técnica muy depurada que ciertos cantantes la tienen muy asumida, por ejemplo, si podéis, os recomiendo escuchar grabaciones de una señora actual, que ya tiene sesenta y pico, y está a punto, supongo, que de jubilarse, Mariel la debía, pero actualmente es el exponente mejor de Belcanto que hay. El Belcanto es el estilo que dio paso a la música de Verdi, y dentro de los cantantes que fueron especialistas en esto, tenemos un nombre, un nombre que todos conocéis seguro, que es el nombre de María Caldas. María Caldas, ¿por qué fue María Caldas? En su época había cantantes del mismo nivel que ella, pero con ella se juntaron diversas cuestiones. María Caldas, aparte de ser famosa porque se había casado con dos millonarios, y aparecía mucho en las revistas o en los diarios del corazón, fue la primera cantante, o de las primeras, que se dedicó a interpretar fuertemente las partituras. Con esto, ¿qué es lo que os estoy diciendo? Que ella cogía la música, y aparte de interpretar muy honestamente lo que en la partitura decía, y sobre todo las intenciones profundas del personaje, eso lo llevaba también a la escena, a la interpretación escénica. Y todo el conjunto hacía que cuando ella salía en el escenario se produjese un magnetismo en el que la gente quedaba totalmente absorto por aquella artista o por lo que estaba haciendo en el escenario. Quizás el que fuera famosa también por el papel couché ayudó a que esto se pusiera mucho de relevancia, porque había otras artistas también en la época, tipo Renata Tebaldi, que usaban mucho la interpretación potente. Hoy en día en España tenemos un artista que a mí me gusta especialmente, que es Ángeles Blancas, que va un poquito en esta línea. Ángeles Blancas también empezó con Belcanto, ahora se dedica a otro tipo de repertorio un poco más contemporáneo, más fuerte, más postromántico, pero ella también cuando sale al escenario pasan, pasan muchas cosas y no te deja indiferente. No tiene nada que ver el interpretar una línea de canto bella con que tú no puedas hacer nada más. Yo como cantante apuesto, apuesto mucho por lo que es la interpretación global. Aquello que Wagner utilizaba, que ponía varios elementos juntos y hacía que el producto fuese una bomba explosiva. Pues con las interpretaciones de ciertos colegas pasa esto. La próxima vez que escuchéis o veáis un vídeo de María Callas, miraros, voy a poner un ejemplo que os va a gustar. Ir a YouTube y buscar el segundo acto de La Tosca interpretado por María Callas y Tito Gobbi. Veréis que interpretación teatral, aparte de musical, la disfrutaréis. Solo está el segundo acto, blanco y negro, pero maravillosos, 45 minutos maravillosos que los disfrutaréis. Cuando hayáis visto este segundo acto de Tosca, por favor, escribidme un mensajito y explicadme qué os ha parecido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!